La universidad tiene un papel muy importante en el emprendimiento. Realmente puede enseñarle a una persona a ser un emprendedor, a empezar y a tomar riesgos. Pero lo que no puede hacer la universidad es enseñar a las personas a pensar libremente. Es muy importante no dar nada por hecho, siempre cuestionar. Y lo más importante es tener una buena idea pero juzgarla lo suficiente. Tienes que construirla paso a paso y así llegarás muy lejos hasta desarrollarla. Lo que me motivó para crear una empresa es ir desde la creación de la idea y experimentarla en el mundo real y llevarla a las masas. Había una motivación financiera pero lo más importante que me motivó a mí para trabajar en la universidad es coger las ideas y trabajarlas en la realidad. Al inicio de cada emprendimiento es interesante poder validar como paso a paso lo que estás desarrollando, sea un producto o un servicio. No tratar de hacer algo súper complejo desde el inicio sino que ir probando y validando en el mercado para descubrir que si estás sufriendo una necesidad real y poco a poco el mismo mercado te va dando las guías y las pautas para ir creciendo y para ir fortaleciendo lo que estás ofreciendo. Yo siempre creo que versus la genialidad, que es algo con lo que nace determinadas personas, la mayoría tenemos la constancia, el trabajo y la dedicación detrás. Entonces yo creo que si ven como, si están motivados o piensan que pueden hacerlo y echan a andar, van a conseguir muchas más cosas de las que en un principio piensan que podrían conseguir. O sea, que arranquen, que lo hagan. Cuando uno está emprendiendo se le acortan muchísimo, muchísimo los días de desarrollo si uno entiende muy bien a quién le está vendiendo. Porque muchas veces los desarrollos se pueden enfocar en la mayoría de empresas que están incipientes hacia un producto y ya, y en realidad se tiene que enfocar eso hacia el cliente. El producto no importa casi sino quién lo va a utilizar y por qué le va a comprar a uno. Entonces, tener muy claro ese nicho de mercado y esas personas y cómo ellas viven y qué es lo que hacen para que uno los pueda motivar a comprarle, me parece que te puede aligerar años luz un desarrollo. Gracias. 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 Gracias.